Esta política lo que apunta es cada uno de los hacedores de la cultura, los emprendedores, los artistas, los empresarios, los managers, puedan desarrollar sus propios proyectos y el Estado lo que les da es una herramienta para fortalecerlos, para cristalizarlos, para fortalecerlos, para sostenerlos, dependiendo en este caso de cuál línea sea la que aplicaron, pero lo que hace es iluminar y sostener, ese es el objetivo, dando además el impulso para que además esos proyectos puedan en el tiempo sostenerse solos. Tiene un presupuesto de 15 millones de pesos, en donde buscábamos dar 150 proyectos como mínimo de ayudas y 1.000 ayudas directas a la movilidad. Y bueno, nos encontramos con 229 proyectos aprobados por el jurado. Se presentaron 3.170 y pico de proyectos, esto llamamos a 150. Realmente, evidentemente, hubo un diagnóstico de una necesidad que estuvo bien hecho, lo cual nos alegra profundamente. Los proyectos de base tecnológica, proyectos culturales de base tecnológica, tuvieron su primera línea específica en el marco del Ministerio de Cultura. Y esto también tiene que ver con el criterio que marca la Presidenta de la Nación y que marca la Ministra, que es lo interministerial. El Estado pensado y las políticas públicas pensadas del Estado de una forma transversal y de cara a la sociedad. Argentina está siendo la mayor inversión en infraestructura tecnológica de su historia. Estamos instalando miles y miles de kilómetros de fibra óptica, tiramos satélites al espacio, tenemos un centro de datos como ningún otro en Latinoamérica y tenemos un sistema de televisión digital gigantesco. Bueno, ¿cómo van a circular los contenidos argentinos sobre ese soporte? Bueno, Cultura se hace cargo también de participar en ese universo y fomenta que haya proyectos que puedan distribuir los contenidos argentinos en esas redes, en esos soportes y darle visibilidad. No queremos depender únicamente de las plataformas internacionales.